Pues les doy las buenas noches, son las 7 en punto de la noche y miren lo que se me ocurrió desde ya tenía tiempito queriendo hacer un video de noche haciendo tortillas como si fuera de día. En la mañanita a veces a las 6, 7 de la mañana me gusta también porque todavía no amanece bien y puedo usar los focos como si apenas estuviera amaneciendo pero está oscura ya, son las 7 y voy a hacer esto, unas tortillas en la noche, mi hijo David ahorita fue a traer quesito y voy a hacer las tortillas, un chile de tomate morado de los que tengo aquí, una olla de frijoles recién cocidos tengo, ya prendí el comal, ahí está queriendo arder, ahí tengo mi canastito que Davidcito me lo dio para o me lo prestó, no sé bien todavía pero pues es de aquí de la casa, entonces este para estrenarlo poniéndole tortillas ahí, torteando, aquí tengo la masa, aquí tengo la torteadora, el agua para amasar la masa, ahorita hago que prenda bien el ocotito que le puse, voy a poner a hacer los tomatillos allá en las brasas donde cocí los frijoles allá afuerita, donde siempre pongo esto para que no se me hume tanto el comal, nada más lo prendo por algo importante, dejen ver que prenda para que no me llegue el humo tanto, ya prendió el comal, miren eh, voy a ir a prender las luces, las lámparas grandes ahí está ya, ahorita les muestro de cerca lo que voy a, lo que vamos a cenar, ahí están los tomatitos morados, requete morado, los chiles ya en el molcajete, chilitos de aquí de la casa, de las plantas de ángel, su sal, su agua limpiecita y aquí está la masa, ahí está la masa, ahorita la voy a amasar, aquí tengo mi servilleta, mi canastito para las tortillas y así está la lumbre ya miren, miren qué bonito y aquí están los frijoles de la olla, por si queremos frijolitos así o si se quieren guisados, ahorita vemos, ahorita que llegue mi hijo bueno, acompáñenme a ver cómo amaso la masa, miren con agua vista, aquí vamos a amasarla, huele a maíz nuevo, Y huele a puro maíz nuevo Puro maíz Como es la temporada ya de que la gente ya cosechó Ya vendió su maíz Y a lo mejor ya estamos comiendo tortillas y masa De ahí de la alteñita de tamazula de maíz nuevo Que es mi tortillería preferida Porque muy buenas y deliciosas las tortillas de ahí Todas son buenas, todas Pero a mi me encanta la tortilla blanca Y ahí la venden muy blanca Tanto la masa como las tortillas Muy buenisísima Ahora que me traiga mi mamá Este Voy a comprar masita de ahí O voy a poner mis tamal yo Para hacerle un atole blanco Del que a ella le encanta Y a mi me gusta hacer el atole Cuando la masa está bien güerita Ahí está, miren Así Ahí está Voy a Voy a ensartar los Los tomatitos Para llevarlos a Asar Ándale Menos mal que cayó en el comal Vamos a Asar A ensartarlos aquí Y los voy a llevar a asar Donde cocí los frijoles Porque hay mucha brasa Miren nomás Que chulada de tomates Bien morado No hombre Va a salir el chile Como le gusta Martita Marta Las canos Salazar De ensenada Como le encanta A ella Este Este chilito De tomatito Porque como está dulcecito Le encanta Miren Vamos a llevarlos a Sara A las brasas De acá Nomás vean Que chulada Pues sean testigos Desde la primera Tortilla Dejen echar Las primeras Tortillas De esta noche Un día Muy diferente A otros días Hoy estoy Tortillando En la noche Ay Dios mío Llegaron Las tortillas Y yo estoy Tortillando No 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 quiso Es que como guardé La masa Desde la mañana A lo mejor Este se Se cortó tantito Pues la hice Muy delgadita Ahí está una Y acá está otra Dos tortillas Y ahorita corro Porque los tomates Se me van a quemar Los puse a Sara Allá en la En aquella lumbre A ver Volteate Ya se volteó Me obedeció Ahí está Y ahorita Les voy a mostrar Cómo Tavisito Ya vino Fue al queso Ya vino Y Va a tronar Cuates De gusto Que voy a tortear En la noche Ustedes creen Ahorita vamos A ver esto Dejen ir a voltear Los tomates Ahí están Las primeras Tortillas Ya miren Listas Vamos a ponerlos Aquí Para ir a A ver los cohetes Ahí están Miren ¿Cómo no era? ¿Era? 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 Ahí está Ahorita ya te vas Cuando ya se acabó Miren los tomatitos Ya están Vamos a llevárnoslos Para allá Llegó el queso Miren Qué chulada Uy Qué bonito Y la lumbre Como está allá Ya merito Ahí están Los invitados Que quieren cenar Y el guerrero Tendido Miren Apúrense Para que se vengan Apúrense Para que se vengan A cenar ¿Dónde están? Baila el zapateado Ándale Verá Ahí están Las tortillas Miren Para ustedes Esta torteada Se las mando Se las dedico A ustedes Con tanto cariño Y aprecio Están ahí conmigo En las buenas Y en las malas Cuídense mucho Ya voy a hacer El chilito Deja poner aquí Los tomatitos Vamos a Molernos Miren Qué bonito Se infló ¿Dónde están? Ay no que Que buenos Son las tortillas Recién salidas del comal Con chilito Sobre todo con chile Yo cuando torteo en la mañana Esto es mi almuerzo Yo casi no como Otra cosa que no sea esto Y sobre todo Para ustedes este taquito Ahí se los mando Disfrútenlo Para ustedes Todo lo que estoy haciendo ahorita y siempre Listo Ya el coquito y el chilito Y las tortillas calientitas Miren Quiero que escuchen el ruido de la noche Miren 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 Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Están vaporizando de tan calientitos que están los frijoles. Y ya está. 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 Y ya está.